Ella es la escritora barranqueña Patricia Fierro, quien con ocasión del Día Mundial de la Poesía ha exaltado su obra literaria en acto especial cumplido este miércoles en la Biblioteca Alejandro Galpiz. Bueno, feliz de estar aquí en Barranca Bermeja y con un día tan lindo como es el 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía, aquí gracias a todas las entidades que se han vinculado para hacer esto de manejo a los poetas barranqueños. La señora Fierro, quien además es ingeniera, muestra con orgullo su producción. Bueno, pues yo tengo dos libros, un libro precisamente lo tengo acá, el primero que es Collage, Trazos de Existencia, este fue lanzado en Bucaramanga precisamente hace ya casi 10 años, y el segundo libro que es el que más conocen aquí en Barranca, que se llama Metamorfosis, que fue lanzado en 2016, y este fue bestseller en Amazon, y bueno, es un libro que ha gustado mucho y que todavía se sigue vendiendo y siguen leyendo mucha poesía en todas partes. Destaca ella la celebración del Día Mundial de la Poesía. En 1999 la UNESCO definió que el 21 de marzo se iba a celebrar el Día Mundial de la Poesía, porque ellos querían resaltar la poesía como un arte, como no como un arte antiguo, sino como un arte actual, a través de la cual los poetas y las personas pueden inmortalizar momentos, entonces pueden dejar fotos a través de las letras, de las cosas que pasan, entonces es un día muy muy importante a nivel mundial. La Corporación Entre Letras y Melodías organizó la actividad cumplida en homenaje a los escritores barranqueños en esta fecha.